Vale 100% me dice Contra este que va a tope Ay, no ha pegado mal, eh Pero me dice 100% igual, o sea que En principio, en las estadísticas me dieran de dar igual Me dice aquí el jugador Es que te jodas ya, tío, que vas a elementales Puto sucio de mierda, mira lo que te pongo Vale, tranquilízate colega Vale, que vas con elementales Y me ha pegado mal mi enemigo, vale Así que tranquilízate colega Vale La gente que me pone cara es cuando lleva cosas muy abusivas Y pierden Que le den pa'l pelo, vale Vale, Alex Traza Yandis Parches o Raganichu Hay robots Yo mientras haya robots Quiero jugar con parches No me cansaré hasta que No saque al puto Por cierto, los putos números A ver si puedo quitarlo de una El programa en principio lo tengo ya desactivado No sé por qué cojones Me sigue sacando Me sigue sacando los numeritos Vale Aquí en esta partida lo único que quiero es Para muchos Muchos, muchos, muchos piratas Si pueden ser Hogan mejor Y un sigue enemigo El sigue enemigo es el que quiero bufar con el compañero Pero por eso necesito el Hogan Necesito el varón Y necesito el sigue enemigo O sea, tres cosas Vale De momento lo vamos a dejar así Vaya, no me esperaba yo Un dragoncillo ahora mismo Vale Este Vale Me va Son piratas Hemos pidido piratas Y me están dando piratas Vale, o sea que no me voy a quejar Pega aquí, colega Empate me sirve Habrá que buscar dos juegos dorados Eso será lo suyo Vendo a estos dos para conseguir este Siguiente turno Subir Vender esto Pillarme esto Lo único que me va a dar un empiro Nivel 4 Si me dan el mira También me puede valer ¿Vale? Así se queda Estoy aquí No pasa nada ¿En qué nivel está este hombre? Nivel 4 Nos vamos a ir para arriba Aquí Lo que no sé Si haré dos subidas Tío Es que dos subidas Jueguen Voy a hacer un poco Es que sí Después no me dan No Vale Lo digo porque en el siguiente turno Puedo volver a subir Vender este Pillarme este Y si me dan el hogar O el toni Me puede funcionar muy bien ¿Vale? No olvides tener cuidado Y divertirte Limpiarme algo Mamones Aquí Vale La hora de la verdad De nivel 5 Me valen Tony Hogar Que es el que más me necesito O A las malas Brand ¿Vale? Uno de esos 3 Lo necesito Me la juego aquí Con dos epipas Vale Me dan el Tony Seguramente el segundo Que más necesitábamos Aquí El hogar Me he venido muy muy bien Bueno Me han dado el Tony Ahora me falta hacerme Mesa ¿Vale? Pero bueno Estamos ya a nivel 4 Que tampoco está nada mal Va Sí Le voy a ir limpiando A lo sucio Ah La que me ha limpia mal A lo sucio Va Me sigue dando bocadito Venga Me tengo que dar piratillas 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 Tranquilos Que traigo bebidas Grumetes ¿Necesitáis algo? Buen momento Para contratar esbirros A lo sucio Se va a intentar conseguir Este No sé si congelar Para darle Provocar después A algún epirro Me vendría muy bien Que me hiciesen dorados Algunos de estos dos Congelar para el siguiente turno Voy a darme esto Y esto A lo mejor Vale Voy a Necesito que me hagan dorados Este o este Los que mejor me vienen ¿Vale? Así que voy a dejar estos Así como están Que no me maten el Tony Por favor Que me hagan dorados Y que le salga de los huevos Pero que no me maten el Tony Vale No me maten el Tony Por favor Espérate No me han hecho dorado Este Me sirve Si me hubiesen hecho El Midas dorado Ese sí que me sirve La leche Pero bueno Me sirve igual Esto yo no lo uso Hasta que no tenga pago ¿Otra victoria? ¡Estupendo! Vale Vale Vendo este Este como me la sube un poco más Voy a pillarme este Así en el siguiente turno puedo subir más justamente Este no te hemos ya adorado Este aquí y este que va Mezclado nivel 4 Este aquí Que me haga adorado tíos esta vez Necesito que me hiciese adorado este Solo que va a ser complicado Vale vamos a dejarlo así de momento Esta es la segunda partida Que estamos jugando Es muy importante que me hagan Ay no me están cayendo Dios Este me puede reventar el culo Ay no justo Me han dado este No lo vamos tan mal A ver si he venido muy bien aquí en el vida Pero bueno me voy para arriba Me he pillado He venido lo que lo pillo Y me he pillado Me he pillado el jugador para subir Ahora que hubo un joder Paso de esto ¡Estupendo! ¡Nacho! ¡Ahí está! Venga que me ha adorado este Por favor Te lo pido ¿Vale? Mira que esta gente va Va fuerte ¿No? Tampoco va tan 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 fuerte Solo estos dos de momento Los tiene muy fuerte Venga me ha adorado esto colega Me ha adorado este Pórtate bien ¡Ay cabrón! Bueno El mirador también me viene muy bien ¿Vale? Pero obviamente El El joder aquí Era el esencial Vamos buscando ya El sigue enemigos No voy a cambiar mucho La mesa Por como la tengo ahora mismo Por eso os lo digo Vale Al dos joder dorado Al dos joder dorado I like it No sé si incluso quitarme este Y quitarme este Y Que este me sigue generando más cosas Lo único que ahora mismo En este turno Ah voy a meter esto así Ah por lo cual Este me sigue valiendo Este me sigue valiendo Este me sigue valiendo Este es el único que puedo quitar Y puedo reemplazarlo Por otro de estos Yo tengo que seguir jugando Piratillas ¿Vale? Compro y ahora lo vendo Mira Incluso puedo hacerlo Así Mal Elementales Tío Voy a poner este aquí Vale Es que no me maten al Tony Por favor Vale Menos mal Que lo he cambiado de posición Lo único que me va a hacer El daño aquí Pero bueno Vale Menos mal Que hemos cambiado de posición Vale El primer Tony Amadame aquí Si me hubiese hecho El segundo Tony Hubiese sido brutal Bueno Me mete daño Obviamente Vale Lo único que este va a ser Va a elementales Y Joder Lleva dos nomis Vale Pero bueno Necesito Vale Contra el muerto Esto me vendría muy bien Igualmente Para lo que os digo Necesito aún Antes de conseguir Sacarme esto O sea En el siguiente turno Casi seguro Necesito un Bram Por lo cual Vender ahora mismo este Vender este Que me da un poco más de igual Seguir manteniendo esto Hacerme este dorado Y que sea ya una puta locura Y ya en el siguiente turno Dejar Quitarme este Vale Ahora nos sacamos el Tony El segundo Hoggar dorado El Tony El Tony El Tony ya Lo podemos alargar Fuera Vale Aquí se va ya El Tony Ya No lo es A ver Si me hiciesen el almirante dorado Pues moraría Pero Allá en principio Lo que necesito Es recuperar Aunque sea solo Para sacarle provecho A esto Y un SEGA enemigo Son las dos cosas Que me faltan Y seguir comprando Piratas como un loto Vale Lo digo porque En el siguiente turno Ya estaré los 85 Ahora seguro que Pierdo el SEGA enemigo O algo aquí Si ves algún SEGA enemigo A avisarme Arraso hermano de plomo Arraso hermano de plomo Ahí Ya empezamos Vale Me falta el Bran Tengo que pillarme El máximo número De piratas No me va a dar tiempo Ahora A ver Y el Bran Tío Vale Me van tirando Gracias a A estos dos También os digo Ay Me lo han dado Ya tío Me lo han dado El dorado Sin encontrar El Bran Pues me cago en mi puta Necesito el Bran Porque Bran El Bran Además Bran con el amalgadón Y todo Puede funcionar Necesito el Bran 100% Vale No podía sacarle provecho Podíamos haber tirado Este turno Esto y esto No quería un Bran No me han dado el Bran Pues bueno Ya quedamos 5 A ver Bran Cabrón Aparece Aparece que la he liado aquí Venga A ver Yo solo quiero Bran Deberíamos de estar jugando Igualmente piratas Macho Me toca vender algo Joder Venga Venga A ver si me dicen el Bran Macho Razón Busca el Bran Déjate de rollo Y busca el Bran Es que es lo que me creí No ningún Bran Es justo lo que necesitabas Es justo lo que necesitabas Grumetes Necesitáis algo Adiós Esbirro Te echaré de menos Has encontrado uno potente Muy bien Joder No hay Bran No hay Bran Vale Macho Esbirro grande Equivale a gran victoria ¿Eh? Restricciones de seguridad desactivadas Servos de cosechas desplegados ¿Quieres pelea? A los arzones Míselo Vale 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 cien por cien Me dice Contra este que va a tope Ahí me ha pegado mal Pero me dice cien por cien Igual O sea que En principio En las estadísticas Me dieran de dar igual Me dice aquí el programa Es que te jodas ya tío Que vas a elementales Puto sucio de mierda Mira lo que te pongo Vale Tranquilízate colega Vale Que vas con elementales Y me ha pegado mal Nese enemigo Vale Así que Tranquilízate colega Vale La gente que me pone cara Es cuando lleva cosas muy abusivas Y pierden Que le den pal pelo Vale Allá en principio Seguir comprando Necesitaríamos buffar Lo que tenemos ya aquí No se si meterme A meter esto Esto ya incluso Me daría un poco Vale igual También lo digo Has encontrado Uno potente Muy bien Enraizad ¿Dónde están? Respetale El código De los piratas Sistemas de defensa Unival Vendía al final El brand Tío Lo tenía que haber mantenido Mi escudo Con arco Bueno Al menos Ya había un poco Más relajado ¡Cuánto es brillante! Ese esbirro Te acercará A la victoria Ajá ¡Verdad! cyclo ¡Jaja Cómo me gusta Coger olas Puede que sean Pequeños Pero son ¡Buenísimos! ¡Es justo lo que necesitabas! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto es brillante! ¡Respeta el poder de las ruedas! ¡Te voy a desnudar! ¡Elige un esbirro que te lleve a la victoria! ¡Joder! Razor, ¿tienes las manos de plomo? ¡Tío, tío! ¡Cago en la leche! ¡Ay! ¡Va, tampoco está tan mal! ¡Ya con estos esbirros! ¡Este y este me va aguantando! ¡Es fácil sacarme el almirante dorado! ¡Nada! ¡Aú! ¡Ja, ja! ¡No! Y esta en principio, si no iba venenos, tío No creo que pueda contra los piratas que llevamos ahora mismo, ¿vale? A ver si me des en el almirante doradito Porque ya me toca contra esta ¡Una victoria aplastante! ¡Es justo lo que necesitabas! ¡Ya si no un juego que no lo vende ahora! ¡No me queda ya! ¡Venga, coño! ¡Vuelve a la reserva! ¡Venga, raza, hermano de plomo! ¡Yo quiero almirante, macho! ¡Ja, ja! ¡Hala! Porque se queda así, ¿vale? Me acabo de hacer daño en un huevo, tío Acabo de chazarme un poco el huevo y todo ¡Me cago en la leche! ¡Ah, vale! Por ahí no pasa el sinveneno, chicos Por ahí no pasa Me da igual que lleve el barón ¿Val? Es por el siga enemigo o no pasa Bueno, espérate que las bombizas a lo mejor Tiene un 5% de ganar, me dice el programa En el momento que matemos al barón En principio Espérate que a ver si me gana ahora, eh Esperaos que, esperaos que Aunque tenga muchas entradas y pica Los sextos los tiene doraditos Venga, matame el barón ya Matame el barón ya ¿Os imagináis que me gana? Me da un 27 Un 24,7 para mí Y un 5 para él Eso significa Bueno, espérate que yo he visto cosas muy locas Con las boquitas, eh Lo bueno es que en el momento que pegue el siga enemigo Ahí está Vale, en el momento que pegue el siga enemigo Limpia ahí al barón Vale Ya sin el barón Ya me aseguro que ni de coña Me limpian mis piratas Bueno, y esto con el Con el Verón dorado Al siga enemigo Debe ser una puta locura Al final ha podido pasar Por el Por el siga enemigo Y no lo matamos Espérate que no lo matamos Chicos, espérate Ahora El tío se coge veneno Y nos revienta Ay, 20 segundos ya No me jodas Así no me ha dado tiempo ¿Cómo que 20 segundos? ¿Se ha rindido o algo? ¿Qué? Si no Así no, no lo entiendo Ay 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 Me lo dan ahora Me lo dan ahora El cabrón Es lo mismo que antes Casi me matan Casi me matan Casi matamos Al varón En el momento que matemos Al varón Se va a la mierda Muy buenas Fargon Genio, gente Figura de todos Buenas razones Muchísimas gracias Fargon, tío Por esos 7 meses Suscríbete al canal ¿Cómo estás, tío? Ha llegado el momento justo, tío Ahora ya sé que no pasa Ni por el provocar Lo bueno es que se ha sido El almirante aquí Dorado Pero bueno El almirante dorado Antecito tampoco Hacía mucho aquí Hala Sigan, amigos Te hago un pedazo de bicho Para matar Uno, uno Vale Hemos creado un monstruo Que limpia Uno, uno Vale Toma Tío Y eso Bueno Esto Si hubiésemos tenido El Bran antes Porque acordaron De que no he podido aprovechar El primer compañero ¿Vale? Buscando el puto Bran Porque Razor En vez de sacarle provecho A las cosas Dice No, yo quiero Razor es como un niño pequeño ¿Vale? Yo quiero Yo quiero esto Con esto ¿Vale? Y si yo me lo dan Me jodo Y sigo jugando Así es Razor ¿Vale? Pero bueno Al menos Os enseño más o menos Lo que yo quería hacer Lo único que podíamos haberle sacado Mucho, mucho más provecho Pero claro Necesitaría Bran O sea El Bran no necesitábamos El siga enemigo Ya en la mesa Más haber jugado Antes el colega Normal Sin haber sido dorado Porque le hubiésemos sacado Mucho, mucho más provecho Pero bueno Igualmente no nos podemos quejarnos Porque nos ha salido Todo lo que queríamos Pero claro Razor puede decir Que quiere todo ¿Vale? Razor quiere un Ferrari Pero igualmente La partida ha salido muy bien Como yo estaba diciendo Con el tema del siga enemigo ¿Vale? Entonces El colega del El colega del piratas Lo veo bueno Para dárselo A otra cosa Que no sean piratas También Nos hubiese valido Ciclar Otro pirata ¿Vale? Y no coger el siga enemigo Pero pensar que un siga enemigo Con más de 150 150, 150 Pues está muy bien Para ir limpiando cosillas Incluso con el escudito divino Que también nos venía muy bien Oh si que era la partida Con el puto parche ¿Vale? Ya de una puta vez Jeje 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 Jeje